¡Chad! ¿Qué onda con el desafío este del mago eléctrico? ¿Es nefasto? ¿Es nefasto ustedes dicen? A ver, sé que es de elección, pero seguramente va a ser cuatro cartas para elegir y después te da el mago eléctrico o algo así, ¿no? Porque es el desafío del mago eléctrico. Ok, el mago hielo es muy bueno, pero una valquiria me sirve una banda para defender. Me voy a quedar con los bats. Me voy a quedar con el miner, no sé. Voy a hacer, voy a miner, miner, miner. Y golem delixir. Bueno, iba a elegir el golem, así que... A ver, no sé si debería haber elegido el golem y darle el eléctrico, porque ahora a ver con qué lo defiendo al eléctrico, chat. A ver con qué mierda defiendo yo a un eléctrico, ¿no? Se complica. Se complica yo creo esto, ¿eh? Ay, llegó de pedo, boludo. Y claramente acá voy a tener un minero ya. Voy a tener que arrancar con golem delixir por atrás en algún momento. De la capica, Messi, Messi. Ahora voy a tirar un golem del elixir a ver qué onda. Esa bandida la dejamos pasar, no pasa nada con la bandida. Es que no sé qué otra cosa tiene, pero bueno. Yo creo que esto ya puede ser torre. Y voy a ir atacando con otro lado, con murciélagos y minero. Ok. El timing de los murciélagos la aposta es que fue nefasto, pero no pasa nada. Ok. Acto seguido tiramos una valquiria. No defendió esa parte, boludo. Y literalmente se lo chupó todo. Le chupé la torre del rey porque no la defendió. What the fuck. Increíble. Ok, ahora voy a comer mucho daño, pero no pasa nada. Bueno, cuidado con él, no pasa nada porque termina pasando. Para esa bandida no tenía elixir, ¿ok? Yo creo que... Si voy con un ataque de golem delixir acá no lo va a poder parar, ¿eh? Más minero. Yo creo que este ataque no sé si se le va a ser tan fácil pararlo, ¿eh? Porque no tiene nada así como para... Aparte voy haciendo puerquitos y todo. Listo, GG. Nice. Decí que me di cuenta que no iba a poder parar ese ataque, amigo. Porque no tenía cosas como ejércitos de esqueletos o cosas así. Y tipo, yo no hubiera tenido flecha ni nada, pero como no tenía algo así de tropas... Si me mate rápido el golem delixir, se aprovechó el bug. Porque en realidad esa partida estaba medio perdida. Es que era un mazo medio raro el que tenía cada uno. Y él se quedó con el mago eléctrico. El mago eléctrico es... God. Ok, acá voy a elegir noble sin duda. Yo creo que acá esto... Yo creo que... El espíritu, porque si no me voy a... Voy a tener mucho elixir en la partida. Ok. Básicamente también porque le di a la pandilla y me quedé con el espíritu para matar a la pandilla. Pero bueno, no sé qué me va a dar después la persona esta. Ok. Voy a empezar con esto. Arrancó con todo el PBT. Arrancó con lo que viene siendo todo el PBT, el PT. Esto va a ser... Puede ser torre esto, eh. No, las flechas me salvaron un poco del desastre. No, bueno, no pasa nada. De la capica, merci. No, no tengo el espíritu, boludo. Ok, ese noble no va a ser mucho. Pero bueno, algo un poco de daño va a ser. ¡Uy! Me gustó, gracias. Hizo que pegue mi máquina de coso, boludo. La apuesta es que te agradezco, amigo. Porque gracias a vos... Pegó mi máquina, boludo. Me remontó la partida el enemigo. God, qué amable. Qué amable enemigo remontándome la partida. La apuesta es que es muy amable, eh, chat. Se la acaba picando, merci. Merci. Sí. Ok. Voy a tirar un desto al puente porque como no tiene la pandilla, no sé con qué lo va a defender. Veremos. No puede defenderlo mucho con eso y con eso otra tampoco, así que ya esto es torre. Íbamos, eh, defendiendo porque van a venir en cualquier momento y tengo que defender con el lanzarroquitas. Con lanzarrocas y con flechas y con todo. Ok, defiendo con esto. Bien, picado. Falta poco de partida. Por ahora vamos bien, pero no la tenemos que cagar, básicamente. Se va a gastar el tronco en la princesa ahora. Yo voy a pushear con esto para que no pueda seguir pusheando por la otra línea. Aunque tiene pinta de que lo va a querer hacer. Voy a tirar un lanzarrocas para ir defendiendo. Y esto para la pandilla, si es que la llega a tirar ahora. No, me tiré un tronco. Ok. Ahí está la pandilla, que le voy a tirar flechas. Bueno, parece que no, pero vamos haciendo algo. Ese golem de elixir no creo que dure mucho, así que me parece god. Vamos con otro noble. Que este ya sí que no lo va a poder defender, es imposible que defienda esto. Así que me parece god. Y tiro esto para la pandilla, así que la tiro ahora. God, picado, picado. Ni siquiera sé si voy a defender, sinceramente. Yo creo que ni hace falta, pero bueno. Además ya tiramos la torre. Nice. Yo creo que fue buena elección, eh. Si le damos el noble, iba a estar re GD con el noble, eh. Hicimos bien la elección. Buena partida, me pone. Bien jugado, pa. Bien jugado. Y vamos con otra, chiquito. 2000 de oro. 10 de rayo. 2500. 10 de coso. Un cambio. 10 de eléctricos. El legendario. Y el mago eléctrico. Eh, está bien. O sea, buenas recompensas. Porque hay orito y hay un poco de variedad de cartas. Me sirve. Eh, vamos con cementerio que está más fuerte que el taladro. El mago eléctrico me parece god, pero no lo sé. Eh, es que el mago eléctrico es clave. Voy a ir con unos esqueletitos, yo creo. Y con una bandida. Iba a elegir el príncipe, amigo. Porque le di al tomaso. Le di al tomaso, pero... Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver qué nos dio él, sobre todo. No, no puedo defender, chat. ¡Ah! Yo sabía que me estaba arrepintiendo del mazo que le di. Pero es que no pensé que me iban a dar tanta caca. O sea, no pensé que me iban a dar tanta caca él, boludo. O sea, era imposible. O sea, en esa partida, si yo no tenía el ejército de esqueletos... Si me hubiera dado el ejército de esqueletos... Se ganaba, boludo. Se reganaba, amigo. Porque lo defendía súper fácil, pero... Sin ejército no tenía nada para defender aéreo, tipo... No sé, qué sé yo. Pensé que me iban a dar algo mejor, sinceramente. Pero bueno. No pasa nada. Me dieron caca. Es lo que tiene, ¿no? La caca me dieron. Me dieron cacona. Se reganaba, amigo, con el ejército de esqueletos. Ojalá me lo hubiera dado. Pero bueno. Va a tirar la pandilla ahora. ¿La tendrá en ciclo? No sé, pero si él no tira nada, yo voy con golem de elixir. Y me preparo para el terremoto. ¡Ay! Se le murió rápido el mago eléctrico. No te lo puedo creer, amigo. Esa es torre por un lado y bastante dañada la torre del otro lado. Y se tuvo que gastar el elixir ese. Uy, amigo. En esta partida vamos, godines. En esta partida arrancamos como nunca nadie puede haber arrancado. En esta partida, no sense, chat. No sense. En esta partida, no sense. Uy, tiene rayito y se lo gastó. Así que god. Bueno, esta partida yo creo que es obvio que está más que ganada, boludo. Yo creo que esta partida, obviamente que tenemos un re mazo, amigo. ¡Alto mazo tengo! Es una poronga el golem de elixir. ¡No! ¡No! El golem de elixir está god. Lo que pasa es que porque cuesta muy poco. Y si no tenés tropas en cantidad, es muy difícil defenderlo, boludo. Posta. Es realmente complicado defender un golem de elixir si no tenés tropas como pandilla de duendes. Y si el otro tiene unas flechas o algo así, es buenardo. Pero bueno, depende el mazo también y todo eso. Es depende el mazo. Ahora porque es un torneo random de ciertas... Yo no iba a tirar esto en realidad, pero bueno, ya fue. Voy a tirar simplemente para que tenga que andar tirando tropas, ¿entendés? Porque en realidad... Uy, amigo, se me apretó sin querer el cazador por el otro lado. ¿Dónde tiraba el cazador? ¿Te imaginas? Cazador táctico. ¡Gol! Tres coronitas. Me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve. Es que es eso, el golem depende con el mazo que lo uses. Pero como cuesta tan poco... Bueno, cuarta partida por 2.500 de oro. Uf, es que ahora no lo sé. Vamos a optar porque el enemigo nos va a dar flechas, zap, algo para poder encontrar este ejército de esqueletos. Por favor, amigo, por favor, por favor. Yo creo que voy a elegir príncipe, amigo. Y la ballesta no la voy a usar. Me voy a elegir un globo, creo. No. No, no, no. Si tiene ballesta, creo que es mejor... Baje un globo. Un globo, globo, globo. ¡No! ¡Pero se me eligió solo! ¡No! Yo hubiera elegido el golem, amigo. De huyelo. Pero es que no me di el tiempo. ¡Eh! Tenemos princes. Y tenemos barril. ¡Eh! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, chat, porque... Se vino. Eh... ¿Por qué esa persona es tan agresiva? No entiendo. Y lo peor es que le sale bien. Eso es lo peor de todo. Lo peor es que le salió bien. Ok, se acaba de matar el mago eléctrico. Así que voy a esperar a eso. Y voy a ir tirando... Un globo. Porque no creo que tenga para defender ese globo ahora, ¿eh? Lo dudo. Y si tiene, tiene suerte. Pero dudo que tenga algo para defender ese globo en ciclo. ¡Nah! Mirá lo que tiene, hijo puta. Ok, hicimos más o menos el mismo daño que él. Así que no pasa nada. Bueno, tiró como el horto el barril. Así que me sirve. A ver, tranquilos. Tranquilos. Porque va a tirar la vallista. Va a tirar todas esas cosas. Y va a querer tirarme todo el tiempo cosas rápido. ¿No entiendes? Ok. Les sabió lo bien la jugada del golem. Pero voy a... Ah, no. No llega a pegar ni una. Ok. Yo creo que voy a arrancar... No, voy a arrancar con esto. 100%. Y un barril. ¡No! Mirá vos, boludo. Me olvidé del ejército. Ok. No pasa nada. De todas formas, he jugado de esto. A ver, más o menos entre lo que yo gasté y él con la vallista y el ejército, creo que gastamos más o menos el mismo elixir. Medio parecido. Yo creo que yo gasté más que él, pero más o menos similar, ¿no? No, duendes de mierda. Me cagaron la activar la torre. Me cagaron mi activación de torre contemporánea. Ok, vamos a dañar un poco la torre. Se gastó las flechas. Ok. Voy a ir con un príncipe por atrás. Sé que va a tirar su vallista ahora. Eso es más que obvio. Me voy a gastar el barril, pero es que... Sé que tiene el ejército, pero es que... Necesito gastarme el barril sí o sí. Para hacer un poco de daño a esa vallista. Si no, va a durar un año. Dale, bancate la verdugo contra el mago de fuego. Decime que te la bancas. Tira siempre a los duendes de una forma re turbia, boludo. Es increíble este individuo. Espero que no tenga algo en ciclo para eso. Nada, no te lo puedo querer. Me da que tiene en ciclo, boludo. Dale, globo, dale, globo, dale, globo. No, no, no. La princesa de mierda, no. No, tiene flechas. ¿Por qué no me dan hechizo? ¿Cómo voy a jugar una partida sin hechizo, amigo? A ver, amigo, es que no tenía ni un hechizo, boludo. ¿Cómo no voy a tener ni un hechizo? ¡Ni uno, amigo! O sea, sé que igual estaba jugando mal el barril, porque tendrá que esperar su ejército, pero es que... No sé, boludo. Me cagó el mazo, amigo. Chela, ahora. ¿Cómo me cagó el mazo, viejo? Era re ganable esa partida. Encima del otro lo jugó horrible. ¿Para ser que tenía una contra potente de mi mazo? Dios. No, ese espíritu de... ¡El espíritu, chat! Me la rebajó ese espíritu de mierda, boludo. Chupame el culo. Va, amigo, deja de tirar cartas, la puta que te parió. No, dale. Amigo. ¿Qué mazo de mierda, chat? Imposible. ¿Yo, chat? No te lo puedo creer. Yo. Excelente. Excelente. Seguimos. Seguimos en la vida que se llama Clash Royale. Perfecto. Perfecto. Excelente. 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 Bueno, ya empieza regresivo, amigo Dale Tan agresivo vas a ser Tan agresivo vas a ser Tanto Ok, sabía que tenía eso Y es por eso que No tendría que haber Bueno, es un coso de mago eléctrico O sea Claramente vas a ver que tengo mago eléctrico Bueno, parece que no Pero mi ataque salió relativamente bien Parece que no, pero eso es torre, creo De una manera exorbitante es torre Nice Rica torre Rica torre, eh, chat Rica manera de hacer torre Ok, tiene su noble Que lo va a tirar al puente en cualquier momento Tengo que ciclar un veneno Porque es que no tengo eléctrico No va a pegar mucho porque se daña con la bomba Así que god A ver Yo creo que voy a hacer un ataque de esto Acto seguido Acto seguido voy a tirar tronquito para que no me dañen tanto la torre Acto seguido voy a tirar un golem de elixir Y acto seguido voy a tirar mi claro cementerio Y acto seguido voy a tirar un caballero acá para despistar a ese coso cuando mate Perfecto Perfecto A ver, esto si sale bien podría ser torre Pero no creo que lo sea, ok Pero vamos a estar muy cerca No Quería deshacerme de la carta, chat No, chat Quería deshacerme de la carta No quería Ay, se va a estirar la partida por esa pavada, boludo Ah, no, si total su partida Ah, claro Claro, si la torre ya la tiro, literal Decí que la torre esa ya la tiraba, amigo La puta madre Dije, no, se va a lograr la partida Todo por un error Pero no, no, salió bien, salió bien Bueno Nice A ver La partida de 2500 de oro que tardé 9 años en conseguir Picado Picado Decime que me da una torre tipo, no sé Espero que tenga algo para defender puerquitos Chat, me quedo con los puercos Me quedo con los puercos, o sea Me quedo con los puercos Me termino quedando con los puercos Ok No sé qué va a tirar esta persona Empieza con minero por ese lado Yo creo que en conseguido voy a tirar unos puerquitos al medio Para ver con qué lo defiende Simplemente para pispiar la zona, ¿entendés? Lo defendió con un gigante eléctrico Ok Yo creo que entre el cazador y el cañón eso no llega ni a pegar, boludo Esto se dio un golem de elixir Que me voy a ir preparando el zap Por si me tira algo Que no me guste Se equivocó un montón con ese mago eléctrico Así que yo creo que esto puede ser torre tranquilamente Con todo el elixir que se gastó y eso en el mortero Así que esto termina siendo torre Bien, perfecto Y la otra torre la hicimos bastante mierda Con los puerquitos que no defendió Vamos a ciclar otros electrocutadores Y esta partida va Gol Nice, chiquito, nice A ver, no sé con qué va a defender eso Pero me la ayuda Descarga Y yo creo que eso puede llegar a ser No, no es torre Porque básicamente lo está ayudando el coso No me tendría que haber gastado el cazador Pero bueno, no pasa nada No pasa nada Con tal de matar el mortero ese apestoso Me sirve Ay, se equivocó de vuelta Ay Ay, hizo una banda de daño Amigo, el cazador es una carta Fundamental Para vivir Es una carta tan piola del cazador Que no tiene sentido alguno Un cohete ahí me chupa todo, boludo Un cohete ahí me come Y tenía cohete Pero no lo tiró Nah, increíble, chat Increíble, chat Cañoncito de ruedas por el otro lado Y esto ya se aproxima a las tres coronas Va ¿Puede ser esas tres coronas, chiquito, por favor? Nice Nice, nice, nice Sí, yo también me enojaría La apuesta es que sí Pero esto es algo de sobrevivir O morir Diez dragones eléctrico Me sirve una banda Y bueno Nos quedan cinco partidas Si no hay torres Si hay terremoto va a haber alguna torre Estoy seguro Si me elejo el cementerio tiene veneno Así que voy a elegir el noble Porque tiene el veneno Me voy a elegir el ejército Simplemente para que no defienda a mi noble también Y acá me voy a elegir el No, no quería eso Es que iba a cliquear y no llegué Ok Eh ¿Se complica la partida, chat? Voy a empezar con esto Es un poco suicida Pero bueno, no pasa nada Vamos a Dejar que eso pegue un par de veces en la torre Que la apuesta es que te la deja 1966 Pero bueno Hace que yo pueda atacar bien ahora con el Dale, amigo ¿En serio? ¿Qué ataca? Este chabón es muy random No entiendo a qué está jugando También no está jugando al Clash Rosal Está jugando al, no sé Al uno Encima me lo defendió bastante God Pero hicimos más daño yo que él Así que salió factible Pero no sé hasta qué punto No sé hasta qué punto salió factible en él Cuidado con los guardias que pegan, eh Cuidado con los guardias que pegan, amigo Ok Eso va a recibir un poco de daño en la torre también Así que me sirve Y yo creo que voy a ir con un noble Desde atrás otra vez Defendiendo con el cementerio Lo que me llega a tirar por el otro lado Esta es la misma de hoy Es exactamente el mismo ciclo El mismo todo Lo que pasa que él no sé si andará Sí, él tiene el mismo ciclo también Así que esta vez Bueno, lo voy a defender con esto, sí Va a tirar algo de lo mejor Al ejército de esqueletos El veneno Perfecto Pero yo voy a tirar esto Acto seguido Me va a tirar la pandilla de duendes que tiene Pero esto yo creo que ya es torre O sea Ya lo está defendiendo Medio tarde Así que esto Es torre Me sirve Acto seguido Vamos a tirar un lanzarrocas por atrás Por si tira El taladro Que lo está tirando Justamente ahora Así que fue en el timing Perfecto Los guardias para defender La mosquetera Esto también Para defenderme de esa máquina Porque me va a hacer el culo Y vamos con un noble nuevamente Pero esta vez Con bastantes defensas Ok El mago eléctrico Es muy bueno para defender El mago eléctrico Es una linda carta Vamos con el segundo lanzarrocas Esto ya es torre Y tendría que tirar dos torres En 20 segundos Y yo creo que eso es No es imposible Pero no creo que lo haga Sinceramente Dudo que lo haga Dudo que lo haga Lo va a intentar Le va a salir No creo Porque tampoco tiene el ciclo El veneno Así que esto Es partida Pa Gracias 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 Se empezó bien Después medio nefasto Después otra vez bien Y espero seguir así Hasta que gane el torneo Digo Ok Los guardias que están picados El ariete me va a servir Una locura Digo el paquete Pero me voy a elegir bola A ver que me da A ver que me da la otra persona A ver que me da A ver Que me da No quiero ni saberlo Ok No tiene pinta De que me esté dando Mal Mal mazo Chat Chat creo que el enemigo Me dio un mazo God Chat creo que el mazo Que me dio el enemigo Es God Che ¿Por qué no defiende? ¿Qué le pasa? Se buggeó Ok lo curó Bien Bien jogado Mano Bien jogado Amigo Tengo alto mazo No sé que tiene él Pero yo tengo alto mazo Esto es un mazo Que se disfruta Amigo Es un mazo Que vos lo ves Y decís Ok Disfruto Amigo No tiene sentido Lo que se disfruta Este mazo Es literalmente Jesucristo El mazo este La bola de fuego Ahí era media Sí o sí No me quedaba otra Este ataque de él Va a ser bastante fuerte Eh chat Pero a lo mejor Con los guardias Y el espíritu eléctrico Llegamos a hacer todo Si Con el guardias Y el espíritu eléctrico De hecho no hace falta Ni tirar un espíritu eléctrico Porque los guardias Se la sacaron Y encima Pegaron una vez A la torre Gol 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 mis guardias Mis guardias Mis chiquititos Bonitos Estamos haciendo mucho daño Por la otra torre Eh chat Activame la torre del rey Papi Gracias Nuevamente tiro a los rompemuros Por los dos lados Para molestar una banda Y se viene el por dos elixir Yo creo que va a defender los dos Ah bueno Es que no está defendiendo Lo del otro lado chat ¿Entendés? No está defendiendo Ok Bueno más o menos Defendido más o menos Bueno en realidad Eso fue mucho daño Pero bueno No pasa nada Ok Eso del otro lado puede ser torre Fue torre Y eso también es torre O sea God Picado 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 Ah el motoporco Se va a pegar Bueno no se debió Y tres torres Amigo Como se nota Cuando me dan un buen mazo Viejo Este mazo Daba gusto Daba gusto Amigo Te juro Me lo voy a armar acá Y lo voy a jugar en partida Ah era buenísimo el mazo No pero men Nunca Creo que nunca en mi vida Tuve un mazo tan bueno En desafíos de elecciones No tiene sentido No tuvo sentido ese mazo Era imposible ganarle Tenía un muy buen mazo Y el hijo de puta Me dio un golem de mierda Boludo Ah Que lástima man La verdad es que Tuve una suerte el enemigo Terrible Amigo Estoy harto que me de noble y elixir Quiero jugar una partida diferente Como la de recién amigo La de recién fue God What the fuck Eh ¿Qué hace esta persona? No Tiré las flechas mal porque Bueno Bueno Están bien Están bien las flechas Pensé que había tirado las flechas mal Porque las tiré muy rápido Pero Está bien Está bien porque Eso es mucho Mucho daño Y mucho gasto de elixir Por parte del enemigo Así que me parece piola Ok Vamos a defender esto Más o menos Más o menos Bueno Más o menos defendido A ver Hicimos bastante daño Pero no hay que confiarnos Yo creo que voy a ir Guarda con las piñas Guarda con las piñas del forzudo Guarda con las piñas que pega el forzudo Porque no tiene ninguna clase de sense Chat El golem de hielo Va a tirar el ejército Pero lo tiró al golem O sea La re cagó A ver Eso va a ser un buen ataque Pero bueno Voy tirando las flechas Voy tirando esto Voy tirando esto Voy tirando la jaula Voy tirando esto Este ataque Este ataque de él Es bastante potente Pero bueno Más o menos Se defendió Ah Lo defendió el golem A mí no lo vi El golem Ese fue Básicamente El manotazo de ahogado Del enemigo Cuando decís Ok Creo que ya no va a poder Hacer nada Y empieza a tirar cartas A lo loco Para ver si puede ganar La partida Eso es lo que Yo llamo El manotazo de ahogado Clave Bueno bien Ricas partidas Están dando A veces A veces Pero ya nos quedan Solamente dos De 10.000 de oro Que me sirve una banda Porque ya casi llego A los 100.000 Para poder mejorar Otra de las cartitas Como por ejemplo Este mazo de log bait De doble barril Que lo estoy mejorando Alculo que puedo llegar A cambiar esto por la tesla Aunque la del bomber Venía bien Y nada Tengo para mejorar Esta al máximo Esta al máximo Y esta casi Ya prácticamente al 2 Para llevarla al máximo Así que me parece Igual 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 Lavandidax El golem Golem de elixir Mago eléctrico Y cuidado Que le dieron Lanzafuegos Que esa lanzafuegos Va a estar re Gede Amigos Si no tengo Unas flechas Una bola de Ñunalgo Amigos Se me va A No se La voy a tener Rebajo Eh Hola Hola ¿Qué le pasó al enemigo? Se buggeó Se buggeó y tiró un saboso lado al puente Dijo Va a ser una muy buena opción Hagámoslo Sinceramente es que no se que dice el enemigo chat Pero bueno Me voy a guardar el barril Y voy a tirar la bruja nocturna Porque no creo que la use mucho La voy a usar de defensa Simplemente Simplemente para defender Sinceramente no se que mierda hizo el enemigo chat La aposta No Uno se fue para el mago eléctrico La baja Ok No quería que se vaya para el mago eléctrico Quería que se vaya para el golem Pero uno se dividió No llegó Lamentablementix Lamentablementix Voy a tirar una bandita por ahí Porque bueno Ya empezó a pusear por el otro lado también Yo creo que los murcielaguitos Y eso se defiende bastante rápido Voy a tirar igual esto Para que tampoco sea mucho daño Picado Bueno No se voy a defender Lo voy a defender así Lo voy a defender así Voy a arrancar con un príncipe oscuro Por el lado que me está atacando Y a lo mejor se acumula mucho Le tiro el golem delixir Para tirar esa torre de 1400 de vida O de hecho lo voy a hacer ahora Oh me cago Bueno no me cago tanto eh Cuidado Cuidado que no me cago tanto eh Porque también está la bandita por el otro lado No no Esto es mucha presión Y muy buena eh Doble torre chat gold A veces me pongo a mirar Cómo se caen las torres Y me olvido que tengo que ciclar las cartas Pero bueno no lo sé Fue muy nice amigo el ataque ese La apuesta que fue budito Nah desaparecieron los Ok simplemente queda defender 18 segundos Así que no No es problema Defender 18 segundos No es la gran cosa Defendido pa Mira ahí Líxica partida eh Salió bastante rápido Salió bastante rápido Es que amigo Cuando me tiró ese hueso de lava al puente Para mí esta persona viene con esas típicas rachas Que a veces les pasa a uno Que me pasó a mí hace un rato Esas típicas rachas que no puede salir Y estás súper frustrado Y empezás a decir Y tirás un Un sabueso de lava al puente Por indignado Tipo no porque realmente creas Que es una buena jugada Sino por indignación ¿Entendés? Uy 10.000 de oro Para la bolsa Pa Ahora dame este maguito eléctrico Y gold ¿no? Es rentable Porque un mago eléctrico En una tienda por ejemplo Costaría 40.000 de oro Como cualquier legendaria O sea que es Gold Estoy pensando bien mi carta eh chat Espero por favor Dame ejército de esqueletos Por favor Por favor Dame ejército Bueno El verdugo está bien eh Pero es mucho elixir chat Y no voy a poder defender la mosquetera Uy amigo Dame ejército de esqueletos Por favor Por favor Por favor Una pandilla de duendes Una torre bombardera O algo así Bueno El leñador es muy bueno Para defender golen delixir Se los mata bastante rápido Está bien igual Está bien Está bien Voy a empezar con noble por atrás Para ver que me tira esta persona Uy se tiró un noble Ok Voy a ir tirando una mosquetera Supongo La tendría que haber tirado del lado del medio Por si me iba por la otra línea Eso fue un error eh Eso fue un error bastante grande Bueno yo creo que es defendidísimo Eso no me lo esperaba Y me van a matar el mago eléctrico Porque el noble se murió muy rápido Ah Mierda Que mal salió Chat Si hubiera tenido el espíritu de fuego En ciclo Hubiera sido god eh Ok Voy a tirar un leñador Y acto se digo Voy a tirar un ariete Vamos a ver con que lo defiende Con nada Literal Y esa furia Uy eso es torre por ahí eh Eso yo creo que es torre chat Efectivamente fue torre Uy llegó justo amigo El espíritu de fuego Para salvarme la vida amigo God espíritu de fuego Por favor Para tiene la Ah Tiene el acoso chat No Tiene los esbirros Me olvido Que mal jugado ese noble chat ¿Por qué no estoy atento al ciclo? La verdad que se noble Muy mal jugado Eso me puede hacer perder la partida eh Aunque me la remonte Por lo menos Porque fue un error tan grave Olvidarme que tiene la 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 El ejército El ejército de esbirros O sea lo Ok A ver Tirando esto Seguido esto Tirando un paquete real Bueno Relativamente defendido Ahora Ahora Se gastó eso Ahora que se gastó El ejército de esbirros Cagó fuego Boludo Cagó Que Este Que Este Que Este Ok Cuidado con esos barbaritos Que chupan la torre Se 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 chuparon la torre Se la re chuparon la torre Se la re Contra re chuparon la torre Terrible Terrible Nice Nice A las 4 de la madrugada Ganando El desafío De elección Del mago eléctrico Bien Nice Una carta al mago eléctrico Así que me sirve ya tenerla Dos de diez Tengo un par de cositas Para reclamar Eh Uy 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 La cantidad de cosas Que tengo para reclamar Picado Picado chat Bueno no sé si voy a levelear Este mazo También tengo el mazo De sabueso de lava Para mejorar Pero es que después por ahí No sé Investigo por youtube Miro videos Y todo eso Y me quiero armar Un mazo nuevo ¿Entendés? Pero nada eso Ojalá algún día Llegamos a las cinco mil A las Bueno a las cinco mil seiscientas Tenemos que llegar de vuelta A la combatiente tres Pero ojalá algún día Llegamos a las seis cacopas Por ahora Eh No hay más desafíos Torneo real En un día Uf Quiero jugar muy bien Este torneo real Chat Quiero jugarlo muy bien ¿Saben por qué? Porque Si lo juego bien Llego a Al cofre este de Pará El cofre este amigo De ganar diez Estoy a jugar muy bien Este torneo amigo Estoy a jugar muy bien Mi récord creo que fueron Once ¿No? O diez Creo que me quedé en las diez O en las once No me acuerdo No me acuerdo Me parece que no llegué a las once Así que Nada Me voy a tener que Ver un memasa Para jugar ese El torneo real Pero Guaj ¡Gracias!